China puso en órbita este sábado un nuevo satélite de comunicaciones desde el centro de lanzamiento de satélites de Sichang en la provincia de Sichuan, en el sur oeste de China. El satélite China Sat-19 fue lanzado a las 19.50 horas de Beijing mediante un cohete portador Gran Marcha 3B. El satélite ofrecerá principalmente servicios de comunicaciones para las rutas importantes en el Pacífico, el este del Océano Pacífico y la costa oeste de América del Norte. El lanzamiento marca la misión 447 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha.